Actualidad, todo sobre mentalidad financiera, lo más importante en el mundo de las inversiones. Disfruta de una edición más de Centrading Magazine. Revista Centrading Magazine por Hien Ucchú, en la voz de Ale Salazar. Esto es lo que tienes que saber de por qué los ricos son cada vez más ricos. En torno a la construcción de riqueza existe una infinidad de mitos. Algunos dicen que la riqueza se hereda, o que solo es posible construirla por medios poco ortodoxos. Otros afirman que solo pueden ser ricos quienes ganan grandes sumas de dinero. ¿Quién tiene la razón? Porque si bien es cierto que para ser millonaria una persona debe obtener dinero de alguna fuente, no son quienes más ganan los que logran convertirse en millonarios. Quienes alcanzan esa meta, de hecho, son los que consiguen administrar sus ingresos de la forma más inteligente. Pero, contrario a lo que parece, eso no significa necesariamente tener que ser un genio de las matemáticas o haber cursado una carrera universitaria sobre el tema. Significa, por el contrario, poner en práctica tres acciones que, aunque sencillas, son las que generan positivos resultados financieros a nivel personal. En ese sentido, la primera pregunta que hay que hacerse no es cómo se puede ganar más dinero, sino de qué forma es más acertado administrar el dinero que se obtiene, porque, básicamente, es en la administración y no necesariamente en la ganancia como tal, en donde reside la fórmula para generar riqueza. Ahora, ¿quiénes no llegan a ser ricos? Entonces, ¿cómo se hacen ricos los ricos? Primero, veamos qué ocurre con quienes están en el lado opuesto. Es decir, infortunadamente, con la gran mayoría de la población a nivel mundial, pues se cree que sólo el 1% de la población posee el 82% de la riqueza, de acuerdo con la Confederación Internacional y Humanitaria Oxfam. Pues bien, los llamados pobres lo son básicamente porque el 100% de lo que ganan lo gastan, una mala práctica si se tiene en cuenta que la mayoría de ellos no tienen ingresos económicos fijos, por lo que es complejo que puedan adquirir hábitos financieros sanos. Otros reciben ingresos que a duras penas les alcanza para cubrir sus gastos básicos, por lo que tampoco pueden generar ahorros. Y otros sí tienen excedentes de dinero, pero prefieren gastarlos en compras inútiles antes que en pensar en generar riqueza o patrimonio propio. Entre esta porción de la población es común la frase ¿Cómo sólo puedo ahorrar un poco, mejor no ahorro? Y es por eso que quienes pertenecen a ella no logran ascender en la escala de las finanzas, aunque no vivan en la pobreza absoluta y sí cuentan con algunos ingresos económicos. ¿Cómo un rico se hace más rico? Los ricos no actúan de esa forma, sino que tienen otros hábitos financieros. Entonces, ¿qué es lo que hacen para hacerse cada vez más ricos? La respuesta es sencilla. Su secreto radica en la forma en la que distribuyen el dinero que ganan, no necesariamente en el monto que ganan. Lo hacen así. Gastos. A los gastos se les asigna sólo el 33.3% de las ganancias, a diferencia de los pobres que gastan el 100% de lo que ganan. De esta forma cubren las necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos, como el acceso a la alimentación, a la educación o a los servicios públicos básicos. Pero además, como son millonarios, incluyen en este rubro gastos que otros no contemplan, como las comidas en restaurantes o la salida al teatro. El punto es que ajustan sus gastos a sus ganancias, y no al revés. A este estado deberíamos poder llegar todos para alcanzar la libertad financiera. Ahorros. Igualmente, los millonarios asignan el 33.3% de sus ganancias a ahorrar. Para ellos, ambos rubros tienen el mismo peso, a diferencia de quienes únicamente ahorran el dinero que les sobra después de haberse dedicado a gastarlo. Esto hace que experimenten un equilibrio entre dos orillas que se deben conciliar. La de conseguir un bienestar que permita vivir acertadamente en el momento presente, por un lado, y por el otro, la de trazarse planes a mediano o largo plazo que tengan más posibilidades de cumplir, ya que se han dedicado durante algún tiempo a ahorrar con esos propósitos en mente. Inversiones. Finalmente, los más ricos asignan el 33.3% restante de sus ganancias a las inversiones. De esta forma es que logran hacer crecer su capital y darse lujos aún más sustentosos, tener un gran apoyo para su futuro e incluso garantizar la estabilidad financiera de su familia en los años posteriores. La clave de este asunto está en que, como siguen estas tres reglas, los millonarios cada vez tienen más dinero. En consecuencia, cada vez pueden gastar más, ahorrar más e invertir más, por estar en este círculo virtuoso en el que percibimos que la riqueza de estos personajes es simplemente ilimitada. Como puedes observar, aquí no estamos hablando de fórmulas mágicas, sino de conocimientos que han sido probados a lo largo de los siglos, pero que a algunos les ha llegado de forma tardía. Lo importante es que nunca es tan tarde como para adquirir estas buenas prácticas y entrar al selecto grupo de los que cada vez construyen más riqueza. Hora de tomar el papel y lápiz y hacer algunos cálculos. ¿Qué porcentaje de tus ingresos lo utilizas para gastos, ahorros e inversiones? ¿Cómo esperas que sean algunos de esos porcentajes en los próximos meses? ¿Con qué acciones específicas te comprometes contigo mismo para llegar a esos porcentajes? Continúa disfrutando The Zen Trading Magazine. Encuentra todo sobre la mejor revista de inversiones en www.yenukchu.com-revista.